La búsqueda de la identidad es un tema común en la sociedad. La necesidad de conocer sus orígenes y la búsqueda de la verdad también toca a los famosos. Tal es el caso de Marta Holgado, quien decía ser hija de Perón y fue a muchos programas contando su verdad, pero el revés del ADN negativo le rompió la ilusión. Sandra Borda continúa en un litigio con Olga, la mujer de Sandro, ya que dice ser hija del gitano, pero el ADN le dio negativo y ella pide una contraprueba. La verdad no puedo pensar en un no, a esta altura ya no, a esta altura no hay una posibilidad de que sea negativo. El ADN dio negativo, Sandra no es hija de Sandro. Cacho Espinosa y Rubén Vázquez, luego de hacerse el estudio genético, pudieron comprobar que son hijos de Fangio. No me gusta correr, pero no me gusta ver un auto que está delante mío. Tengo que pasarlo. Así que, por algo será. Una señora llamada María del Carmen aseguró ser la madre biológica de Luciano Pereira, mientras que 10 años después, otra mujer llamada Lucía irrumpió en los medios, aseverando ser la madre del cantante y que lo dio en adopción. Hace 22 años, una pareja uruguaya se apersonó en un bar y le aseguró a Natalia Oreiro que eran sus padres. La actriz, a pesar de no dudar de sus orígenes, accedió a hacerse el ADN, que dio negativo y así poder dar por terminada la historia. Hay un tema que salió en estos días, que hemos iniciado una demanda por impugnación de paternidad de una actriz de 90-60-90, de la señorita Oreiro. Para sacarle un poco de seriedad al tema, cabe recordar el caso de Tomasito, quien aseguraba ser el hijo de Guido Zuller. Sin olvidar a Levon Kennedy, que se pasó años gritando a los cuatro vientos que era la hija de la relación clandestina que tuvieron Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy. En realidad, quiero mi identidad. No me importa si se hace público, o off the record, o under the table, over the table, a donde sea, a mí me la tienen que dar, sea como sea. Bueno. Identidad, búsqueda, oportunismo, sangre, dinero. Confrontados pregunta. Identidad, sangre o plata.